Esto del corona no me gusta na, la cuarentena sin ti me sabe mal En todas partes ya cundió el pánico, y en los super no queda papel higiénico Si sales a la calle a ti te multan, estornudas donde hay gente y se asustan Te apures de la noche a la mañana, y ves pasar los días desde tu ventana Tú y yo en la cuarentena, aunque sea sesentena Bebemos, fumamos, follamos, hacemos el amor Tú y yo en la cuarentena, my baby, aunque sea sesentena, my baby Comemos, dormimos, jugamos y hacemos el amor Si no pinchamos soy persona, y no tengo a nadie en mi zona Lo que te cuento no es broma, estoy ya que me subo a las paredes 24-7 en las redes, esto es por culpa de algunos Hijos de puta que controlan ya el mundo Pero le doy gracias a Dios que estamos bien Y a esos médicos que luchan para estemos bien Esto no me gusta na, esto ya me sabe mal Esto es una mierda ya, esto ya no es normal Tú y yo en la cuarentena, aunque sea sesentena Bebemos, fumamos, follamos, hacemos el amor Tú y yo en la cuarentena, my baby, aunque sea sesentena, my baby Comemos, dormimos, jugamos y hacemos el amor Ya la liga la pararon y la champion Y ya me comito a las pelis que hay en Netflix Los profesores bomban, tengan con deberes No sé qué hacer de ustedes, hacer esos deberes Echo de menos que me dé el aire Ir a la disco y quemar mi baile Salir de mi casa sin excusas Que tengo muchas ganas de matar la trusa Echo de menos que me dé el aire Ir a la disco y quemar mi baile Salir de mi casa sin excusas Y dejé a medias esos planes con la rusa Esto no me gusta na, esto ya me sabe mal Esto es una mierda ya, esto ya no es normal Tú y yo en la cuarentena, aunque sea sesentena Bebemos, fumamos, follamos, hacemos el amor Tú y yo en la cuarentena, my baby, aunque sea sesentena, my baby Comemos, dormimos, jugamos y hacemos el amor Tú y yo en la cuarentena, aunque sea sesentena Bebemos, fumamos, follamos, hacemos el amor Tú y yo en la cuarentena, my baby, aunque sea sesentena, my baby Comemos, dormimos, jugamos y hacemos el amor Todo, todo sweet Salomeo el sueño Miss you Lo que te cuento no es broma Estoy ya que me subo a las paredes 24-7 en las redes Esto es por culpa de algunos Hijos de puta que controlan ya el mundo Pero le doy gracias a Dios que estamos bien Y esos médicos que luchan pa' que estemos bien Esto no me gusta, no Esto ya me sabe mal Esto es una mierda ya Esto ya no es normal Tú y yo en la cuarentena, aunque sea sesentena Bebemos, fumamos, follamos, hacemos el amor Tú y yo en la cuarentena, my baby, aunque sea sesentena, my baby Comemos, dormimos, jugamos y hacemos el amor Ya la liga la pararon y la champion Ni ya me comito a las pelis que hay en Netflix Los profesores bombardean con deberes No sé qué hacer de ustedes hacer esos deberes Hecho de menos que me dé el aire Ir a la disco y quemar mi baile Salir de mi casa sin excusas Que tengo muchas ganas de matar la cusa Hecho de menos que me dé el aire Ir a la disco y quemar mi baile Salir de mi casa sin excusas Que deje a medias esos planes con la rusa Esto no me gusta, no Esto ya me sabe mal Esto es una mierda ya Esto ya no es normal Tú y yo en la cuarentena, aunque sea sesentena Bebemos, fumamos, follamos, hacemos el amor Tú y yo en la cuarentena, my baby Aunque sea sesentena, my baby Comemos, dormimos, jugamos y hacemos el amor Tú y yo en la cuarentena Aunque sea sesentena Mi cuarentena Bebemos, fumamos, follamos y hacemos el amor Tú y yo en la cuarentena, my baby Aunque sea sesentena, my baby Comemos, dormimos, jugamos y hacemos el amor